Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que sueño es felicidad, felicidad para ti. Sueño con las más lindas caricias, quedarte con amor. Quiero que te acercas y en un abrazo digno. Y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma. Adiós. 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 ¡Gracias!